Estudio Bíblico Devocional en la Familia Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shab de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo, y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas, y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con sólo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Salón, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Parachá en Familia. Para la familia, un saludo especial para ustedes, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro Parachá del día de hoy. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, les damos siempre la cordial bienvenida. Así es, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy en este programa de Parachá en Familia. Un Parachá súper extraordinario. Hoy vamos a estar hablando acerca del Parachá Toldot. Toldot, generaciones. Allí vemos las diferentes porciones que se estudian durante esta semana, y esperamos de que hayas esta semana estudiado las diferentes porciones que se leen para este Parachá, porque es muy importante hacerlo. La Torah se lee de Génesis 25, 19 al 28, 9. El captará a los profetas se leen de Malaquías, capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 7. Y el Brit Hadasha de Mateo, capítulo 10, verso 21 al verso 38. Así que una porción extraordinaria, pastores. Un tiempo de bendición de verdad. Y les damos las gracias a todos nuestros amigos que ya vamos en nuestra tercera temporada de este Parachá en Familia. Bueno, perdón, segunda temporada, segunda temporada de Parachá en Familia. Y estamos muy felices y contentos de todos los comentarios, de todas las personas que nos han escrito de diferentes partes del mundo, y que estudian con nosotros el Parachá de la semana. Bueno, un Parachá apasionante, papel y lápiz y un espíritu enseñable. Prepárate, porque hoy Hachén tiene una palabra contundente. Amén. En el Estudio Bíblico Devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, muy bien, para dar comienzo a nuestro estudio de Parachá, hagámoslo en orden, a partir del capítulo 25, y el verso 19. Haremos una breve lectura, no a todo el texto, para dar comienzo y tomar forma en el contenido. Dice este Parachá Toldot, como ya lo explicamos hace un momento, esta palabra Toldot tiene que ver con la historia, tiene que ver con los pactos, tiene que ver con las generaciones, y muy importante que lo tengamos presente. Dice esta palabra, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Entonces, aquí ya nos está indicando Abraham, venimos de terminar la historia de Abraham relativamente en cuanto a Sara, y nos estamos dando cuenta que ahora vamos a hablar de la descendencia, es decir, de los nietos. Dice la palabra, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, recuerden la historia de la semana anterior, y oró Isaac a Adonai por su mujer que era estéril, y lo aceptó a Adonai y concibió a Rebeca su mujer. Aquí hay algo muy interesante que solo lo menciono, para que usted lo considere también en su estudio personal. Nos estamos encontrando en los primeros Parachá, vamos al Parachá número 6, que es Toldot. Ya nos encontramos que en esta historia aparece la primera matriarca, quien es Sara, y se nos habla de una condición de esterilidad. Ahora nos encontramos con la segunda matriarca, que es para este momento, o va a ser para este momento, Rebeca. Inmediatamente nos encontramos que también en ella se produce una acción o un acto de esterilidad. Posteriormente, cuando avancemos en la historia, nos encontraremos a Raquel, otra matriarca, y también con una condición de esterilidad. Incluso Lea, aunque Lea tuvo hijos, también llegó un momento en pasar por un momento de esterilidad. Bueno, esto es importante que lo tengamos presente en la lectura. Ahora vemos que después del matrimonio entre Isaac y Rebeca, pasaron muchos años, realmente hasta el momento, en el que dice la palabra que Isaac ora en el vientre, o por el vientre de su esposa. Y Hashem escucha. Ahora, esa palabra orar aquí, nosotros la podríamos definir como la palabra, algo así como decir tefilá, la oración. Pero realmente la palabra que se utiliza en esta expresión, oró, es una palabra mucho más profunda, mucho más allá en el sentido de clamar, en el sentido de gemir por una petición. Es decir que Isaac no solamente oró, padre, bendice a mi esposa en el vientre, dale hijos. No. Realmente la acción de Isaac fue una acción de clamar con una profundidad, como solamente alguien, no sé cuántos de ustedes, amados hermanos, frente a una situación cualquiera que hayan pasado adversa, han clamado delante de Hashem. Una cosa es orar y otra cosa es clamar. Y por ejemplo, cuando sabemos de una situación de salud crítica en un familiar, es un momento en el que clamamos con esa fuerza, con ese poder hacia nuestro amado Hashem pidiendo sanidad. Ahora, en la lectura, para avanzar un poco en el contexto, dice la palabra que en el verso 23, y es a donde da partida realmente el contenido de toda esta historia tan apasionante, dice, verso 22, Dios, oró entonces Isaac por la esterilidad de su esposa, y ella concibe, o queda ya en embarazo, y los hijos dentro del vientre de Rebeca luchan dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai, y le respondió a Adonai, dos naciones hay en tu seno. Este es un punto extraordinariamente importante que debemos resaltar en esta historia de Parachá. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán, divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y por favor subraye con atención en su estudio personal, en su estudio bíblico, devocional, personal, en este Parachá, esta palabra. El mayor servirá al menor. Hasta aquí voy a hacer esta introducción para que entendamos algo muy importante. Cuando hacemos mención al mayor, entendemos que mayor es el primero que nace. Al momento del parto, el primero en salir del vientre de su madre es Esaú, y esta expresión, su nombre corresponde a rojo, o también corresponde a completo, y ya lo veremos un poco en detalle. Pero entendemos, repito, en el concepto lógico natural humano, que el primero en salir del vientre va a ser el mayor, y que a su vez el segundo será el menor. Sin embargo, la pastora Pili creo que nos explicará un poco más en el sentido internamente espiritual de lo que pasó allí, y veremos más adelante que la expresión que nosotros tenemos en nuestras reacciones bíblicas, o versión bíblica como la reina Valera, cuando expresa el mayor servirá al menor, realmente en el contexto hebreo tiene un significado más profundo, y es el abundante, el abundante. Entonces, ya entraremos a definir estos aspectos en la medida que desarrollemos los distintos textos que vamos a considerar. Adelante. Bueno, dice la palabra, vamos a ir al libro de Berechit, ¿verdad?, allí donde están los hechos más apasionantes del Parachá del día de hoy. Y quiero que lo leamos ahí en Berechit, capítulo 25, ¿verdad?, donde estamos en el verso 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac. Estamos hablando de que nos están tocando, digamos, como el cordón umbilical espiritual por donde va a ir el Parachá. Aquí nos dice que Abraham engendró a Ismael, está tocando un cordón espiritual generacional para llegar a Isaac. Y dice la palabra que era Isaac, de 40 años, cuando tomó por mujer a Rica, hija de Betuel, Arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, Arameo. Miren, noten algo, que la palabra nos está dando la historia de la genealogía de cada uno, tanto de Betuel, ¿verdad?, de donde venía Rica, y tanto de Abraham, de donde venía la genealogía de Isaac. Y ahí nos va a hablar de algo muy profundo. Pero cuando nos llega el momento de decir, y oró, me dijo el pastor Alfaro, ¿qué tipo de tefilá tuvo que haber hecho Isaac? Y oró Isaac a Yahweh por su mujer. Esa palabra es muy profunda porque a veces nosotras las mujeres somos las que oramos, ¿verdad? Intercedemos, peleamos, guerreamos. Pero aquí dice que Isaac oró por su mujer, que era estéril, para que la paracha y para que las paracha anteriores, donde terminamos en la muerte de Sara, y que nos habla del nombre de Israel, Sara, Rica, Raquel y Lía, que entran a ser las matriarcas de Israel, y luego entran Abraham, bueno, están Abraham, Isaac y Jacob, Sara, Raquel, Rica y Lía, que forman el acróstico de Israel, con sus nombres. Noten que las tres vienen a ser con esterilidad. ¿Quiénes? Sara, Rica y Raquel. Son estériles. Pero, ¿por qué la esterilidad está dada mucho a estas matriarcas? Porque todo lo milagroso de Hachet está ahí. No eran las fuerzas de ellas, no eran en su manera de pensar, no eran en su manera de ver las cosas, era la manera de Hachet. Y así es como Hachet produjo primogénitos de una manera diferentísima a lo que el mundo quiere en concepciones. Ahora, noten que dentro del vientre de ella había mellizos, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la palabra mellizos, sabemos que son dos espermatozoides que van a fecundar dos óvulos. No un espermatozoide fecundando un óvulo, porque ahí serían gemelos, ¿cómo se dice? Univitelinos. Univitelinos. Pero aquí son mellizos, dos espermatozoides fecundando dos óvulos. ¿Por qué en lo espiritual es importante? En lo legal nació primero Saúl. Ah, correcto, físicamente. Físicamente, pero en lo espiritual, el primer espermatozoide lo fecundó en la vida de Jacob. Y ya vamos a ver más adelante cómo Hachet defiende la enseñanza. Camilo colocó ayer, Camilito colocó ayer en las redes sociales un póster que decía, ¿a quién amó más Hachet? O sea, ¿a quién escogió Hachet? Mejor la palabra correcta, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos en Malaquías 1, 2, que Hachet nos coloca el primogénito y nos lo coloca al frente a nosotros y nos dice, ese es el que yo escogí. Lea conmigo, libro de Malaquías, capítulo 1, verso 2, para que no nos tardamos este momento, porque de aquí en adelante, la lucha espiritual está entre la primogenitura. Malaquías, capítulo 1, verso 2, dice, Interesante, ¿verdad? De una vez, Yahweh nos está diciendo, ¿hacia dónde va la profecía bíblica? Ahora, pero en Romanos, capítulo 9, verso 11, cuando Rika está en un problema en el vientre, la solución ya estaba dada en quién se había depositado la primogenitura. Ahora vamos a avanzar al tema y vamos a ver todo el tema desarrollarse en primogenitura. Romanos, capítulo 9, verso 11, ¿qué dice? Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 9 y en el verso 11. Veamos este texto, por favor, acompáñenos. Recuerden, papel y Biblia, lápiz, todos para tomar anotaciones y avanzar. Libro de Romanos, capítulo 9, verso 11. Dice, Haché nos está aclarando quién estaba en el vientre, de Rika como mayor. ¿A quién fecundó primero el óvulo? Al primogenito. Haché nos está diciendo, yo desde el vientre ya lo había escogido a él. Y aquí, déjame, pero solo hacer una pequeña interpelación también al punto. Y es que este texto que hemos tomado del libro de Romanos, en el capítulo 9, verso 11 al 12, cuando nos habla de la elección que permaneciste en el proceso por el que él nos llama, nos da una identidad, nos establece en un fundamento. Esto lo voy tomando como preámbulo, porque enseguida en el avance de la lectura nos encontraremos con la historia de la primogenitura y de cómo Esaúd entrega esa primogenitura a Jacob. Y de allí se han desprendido un sinnúmero de enseñanzas en las que se ha tratado a Jacob como engañador, usurpador y estos conceptos. Hoy, y creo que lo hemos hecho en cada ocasión de Torá, de la enseñanza de Parachá, queremos limpiar, si me permiten usar esa expresión, limpiar, honrar, edificar adecuadamente el nombre de Jacob. Porque no hay engaño, no hay usurpación, no hay ningún tipo de malicia ni de mentira en toda esta historia. Pero necesitamos que los textos leídos tengan claridad y discernimiento. ¿Por qué? Porque evidentemente la palabra está estableciendo la importancia del primogénito, de la primogenitura. Y vemos cómo en algún momento Esaúd desechó la primogenitura desde el punto de vista de salir primero, de salir primero. Sí, así es. Y ahí definitivamente es una cosa como que se ha tomado mal el nombre de Jacob y se ha llevado una mala imagen de tal, del cual hasta el día de hoy, de una manera u otra, la parte musulmana también defiende. Y es una excusa que muchos en el nivel número dos en el cristianismo tratan de hablar mal de Jacob. Pero aquí la profecía que se está dando no es, una vez más, del primogénito. Se está dando desde las cualidades del que va a triunfar en el futuro. Cuando dice, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo sería más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y automáticamente nosotros en nuestro razonamiento, automáticamente pensamos, ah, el que sea mayor es el mayor y el menor menor. No, aquí está hablando acerca de una profecía en el futuro. Y para avanzar un poco en este tema, definitivamente el verso 27 nos dice, y crecieron los niños y Esaúd fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Así que ya nos da las dos cualidades de dos diferentes hombres, uno que habita en tiendas y otro que está enfocado en la cacería. Ahora, ¿esto significa que Jacob de una forma u otra no cazaba? La palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Hashem no nos dice que él tenía que comer. O sea, que de una forma u otra él también tenía que hacer de su bienestar. Lo que está hablándonos aquí es de que Esaúd estaba más enfocado en la cacería. Y esto es muy importante para ir aplicándolo a nuestra vida del día de hoy. Y es de que muchas personas dicen, yo estoy enfocado en mi trabajo. Yo soy creyente, pero yo estoy enfocado en mi trabajo. Porque yo tengo que vivir, yo tengo que guardar para mi futuro, y yo tengo que estar enfocado en esas cosas. Y esa es una buena excusa, porque esta es la misma excusa que usa Esaúd. O sea, yo legré la Biblia más tarde, yo tendré devocionales más tarde, yo tendré estudio bíblico más tarde, pero estoy enfocado en mi trabajo, y mi trabajo, y mi trabajo. Y esa es la vida de Esaúd, de la cual se ve en este momento. Ahora, el verso 28 es un poco fuerte, porque aquí verdaderamente yo creo que debido a la profecía que se le dio a Rebeca, yo creo que desde el día que se le dio esa profecía a ella, ella comenzó, yo creo que todos los días a decir, ¿cuál será? Sí. A lo mejor ya lo sabía, porque aquí el verso 28 nos dice, y amó a Isaac a Esaúd, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahí vemos una vez más. Ahora, es mi opinión, en lo que he visto del Parashah, que de una forma u otra, Isaac, cada persona tiene un punto ciego. He usado esa palabra antes de grabar el día de hoy. Y cada persona tiene un punto ciego. Vamos a ver un punto ciego en la vida de Jacob también, el pastor va a explicar acerca de eso, pero no es por tratar de señalar cada persona, pero vemos que aquí Isaac, el punto ciego de él, es que está enfocado en que Esaúd está enfocado en la cacería, o sea, en la fuerza, en lo que el mundo verdaderamente ofrece. No estoy diciendo que Isaac está enfocado en las cosas del mundo, estoy diciendo que Esaúd era un buen, la palabra sería como hipócrita, lo podemos decir de ese sentido, un hipócrita es un actor, juega un papel que verdaderamente no lo es, no estoy diciendo hipócrita malo, pero le vendía una imagen a Esaúd, de mira, mira todo lo que yo puedo cazar, mira todo lo que yo puedo hacer, si yo sigo en este tipo de cacería, yo puedo traerte buena comida y tú vas a poder comer, y claro que sí, Adonai nos ha bendecido, y le metía como cosas de Dios adentro de su parte de la cacería, Isaac se comía esa parte hipócrita de Esaúd, pero Rebeca dice la palabra como que amaba a Jacob, o sea, que entendía que había una promesa al que estaba en las tiendas. Es interesante en la mención, porque cuando Esaúd nos lo describe el texto bíblico en este paracha, como tú lo mencionabas hace un momento, nos lo describe como un experto cazador, y es importante esa función, nótese que la única persona que en la Biblia se nos menciona igualmente, como un más experto cazador interesante, ha sido precisamente Nimrod, Nimrod, esto nos da así un parámetro importante para establecer esa característica en Esaúd, vamos a definir las características desde el punto de vista de su carácter, y vemos entonces en Esaúd un hombre cazador, un hombre comparado como Nimrod, el gran cazador, pero veamos por ejemplo el texto de Mateo capítulo 13, verso 38, lo voy a leer textualmente, y dice, entendemos que Esaúd es un hombre de campo, mientras que Jacob es un hombre de carpas, es decir, el hombre de campo nos hace referencia a un hombre cazador, a un hombre que estaba acostumbrado a la violencia, a la cacería, a la sangre, al conflicto, a todo lo que representa el ejercicio de la caza, mientras que notamos que nos habla de Jacob como un hombre de tiendas, y la palabra en las versiones en español nos dice un hombre quieto, realmente esa traducción no es la mejor, al hablar de un hombre quieto nos dice, pues entonces era un hombre que la pasaba sentado pues en la puerta de su casa sin hacer nada, no, nos habla de un hombre tam, y la palabra tam en hebreo significa un hombre de estudio, un hombre edificado en el temor de Hashem, un hombre de palabra, un hombre, vamos a decir como de yesiva, de prepararse en la lectura, Mateo capítulo 13, verso 38, nos dice, que es el campo, lo vimos la semana anterior, cuando grabamos el tema de Macpeyla, allí mencionamos la palabra campo, y Mateo capítulo 13, verso 38, nos dice, el campo es el mundo, exacto, Mateo léalo conmigo por favor, Mateo capítulo 13, verso 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, de tal manera que, esto para cerrar la idea, nos define con absoluta claridad, que evidentemente, Esaú era un hombre del mundo, y el mundo con todas sus características, más aún, si miramos un poco más adelante, y no sé si el tiempo nos dé para todo esto, pero, si miramos, ¿con quién se casó Esaúd? Esaúd se casa, con una mujer cananea, y recordemos que su abuelo, Abraham, le dijo a su siervo, Eliezer, no puede mi hijo Isaac, ser casado, con una mujer cananea, vete a mi tierra, a mi parentela, y busca para él, una mujer de nuestra, de nuestra enseñanza, de nuestro nivel, si lo puedo decir entre comillas, entonces, es importante definir esos dos aspectos, un hombre tan, un hombre estudioso, un hombre de palabra, un hombre de temor a Adonai, un hombre, entonces ya vamos definiendo, para la pregunta, tú decías Camilo hace un momento, no sé si Rebeca sabía, en el fondo, esa primogenitura, realmente a quien le pertenecía, pero cuando diferenciamos el carácter, entre uno y otro, si este es un hombre de mundo, y este es un hombre tan, que realmente la palabra tan, más que estudioso, temeroso de Hachén, es, dice el libro de Job, capítulo 1, verso 1, era un hombre perfecto, un hombre perfecto, y quiero resaltar la palabra perfecto, porque aunque Jacob, se describe como un hombre perfecto, un hombre tan, también vamos a encontrar, dijiste la expresión, un punto ciego, y ya vamos a hablar de eso, bueno, fíjate que hay algo, sumamente importante, dentro de la comparación, que el pastor está dando, el mundo está realmente, dividido entre Saús, y Jacob, hay gente en Jacob, y hay gente, con pensamiento de Saúl, vamos a demostrarte, que hice un paralelo, entre los dos, y vemos que las dos cosas, las dos, digamos, las características del uno, y las características del otro, nos diferencian, y la pregunta es, ¿qué eres tú? ¿Saúl, o Jacob? Ajá, correcto, mira, Jacob era un hombre, de tiendas, ¿qué significa la palabra tiendas? Y Camilito dijo por allí, la azúcar, ¿no? Es que nosotros, nos tenemos que trasladar, al antiguo medio oriente, para entender, lo que estamos hablando, en este paracha, nosotros pensamos, que eran gente solitaria, que no había nadie más, sino de Saúl, Abraham, y Jacob, ¿verdad? Como que nos creemos que, no estaban más, sino de esa gente, en la tierra, y nadie más, estamos equivocados, en la tienda de Saúl, digamos, que había una yeshiva, en la tienda de, perdón, de Jacob, en la tienda de Abraham, había yeshiva, habían estudiosos, de la palabra de Hachet, sino como si hubieran podido, sostener en un mundo, del antiguo medio oriente, así como nosotros, vemos que las otras religiones, tenían sus discípulos, también nosotros, tenemos que ver, que en el antiguo medio oriente, Abraham, Isaac, y Jacob, eran patriarcas, al decir patriarcas, no eran cusumos solos, eran gente, patriarcales, es que tienen hijos espirituales, que están educando a su alrededor, entonces, que vemos, que la tienda, que Jacob tiene una habitante de tienda, o sea, que está enseñando en su tienda, en su suca, mientras que Saúl, habitaba en el mundo, que vemos, que Jacob era espiritual, que vemos, que Saúl no era espiritual, era carnal, las sobras de la carne, vamos a ver ahorita, cuando hablemos de la primogenitura, con el plato de lentejas, si sí o no estamos hablando, que vemos, que Jacob era inteligente, era sabio, y que era Saúl, astuto, que vemos, que Jacob era un hombre coche, y vamos a ver, por qué es tan importante, lo que estoy hablando, pastora, pero cómo vas a hablar eso, si en ese momento todavía no estaba el Miscán, y no estaba el orden de los animales, desde el momento del huerto del Edén, hasta el momento de Jacob, había comida coche, y se los hemos demostrado, en los diferentes parachá, cómo era la comida de Saúl, él vivía por lo físico, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema de comer cerdo? él vivía de lo que sus ojos le estaban mostrando, Jacob valoraba, ¿verdad? la vida espiritual, valoraba la primogenitura, para Saúl, la primogenitura no era nada, era una basura, era nada, era físico, era lo terrenal, para Saúl, había un sacerdocio, había una familia, había un patriarcado, había valores morales, espirituales, rituales, para Saúl, era el desecho del sacerdocio, era el desecho de la primogenitura, él no tenía esos principios, morales y espirituales, ¿qué estamos viviendo hoy? en una era de Saúl, donde la gente no tiene nada espiritual, donde la gente es carnal, donde la gente vive por lo físico, donde la gente vive en el mundo, donde la gente no le importa la primogenitura espiritual, donde la gente desecha el sacerdocio, desecha el convenio, desecha los estatutos, mandamientos y decretos. vamos a ir a una pausa, y regresamos con el programa del día de hoy, en este Parashatoldot, gracias por estar conectados con nosotros, no te desconectes, y por favor, suscríbete a nuestro canal de Radio Génesis 1.28, y de Israel, Casa Integral. Mateo 10.6-7 Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bueno, y regresamos con el programa del día de hoy, gracias a todos ustedes por estar conectados, con este Parashat de esta semana. En el día de hoy, también un tema muy importante, que la pastora Pili estaba tocando antes de ir a la pausa, es las lentejas, es la comida, porque muchas personas, yo creo que cuando conocieron de esta historia de Jacob, pues una de las partes yo creo que más impactantes, porque es bien dramática, la historia de cuando Rebeca le dice a Jacob, oye, mira, yo escuché, vamos a hablar también acerca de eso en el día de hoy, y que él se viste y se coloca al peru, usted conoce la historia muy bien, y muchas personas se quedan impactados con esa historia, y dicen entonces al final del día, como hablábamos al principio, que tienen una mala imagen de Jacob, porque tienen eso en mente, uy, no, pero Jacob se vistió, y llegó a Isaac, y le mintió, y se vistió como, o se disfrazó como Esaú, sí, pero nos olvidamos de literalmente, por eso tenemos que ir versículo por versículo, vayamos al versículo 30, porque aquí es importante también notar que pasan muchos años, muchos, muchos años, digamos, solo del verso 21 al 22, pasaron nueve meses, oró para que ella tuviera hijos, digamos que nacieron en el tiempo señalado, digamos en ese sentido, nueve meses, entonces pasaron nueve meses ahí, y han pasado mucho tiempo, y una de las cosas antes de que entremos al plato de lentejas, creo que es muy importante notar de que ya vemos de que estos hijos, era normal crecer con la bendición, de que el primogénito era el que llevaba la bendición, o sea, esa era la parte de la costumbre de este lugar, de este mundo, y todavía en una forma u otra también se establece todavía en nuestro mundo actual, pero, pero, en este tiempo, especialmente en la vida de Saúl y de Jacob, como lo decía la pastora Pili, pues digamos que muchas personas entendían también, y conocían de quién, de Abraham, la gente entendía quién era Abraham, la gente entendía quién era Isaac, porque habían visto milagros antes, digamos cuando estuvo con la compra de la cueva de Macpela, le dice, déjame ver porque esa parte me encanta, mira el capítulo 23, verso 6, le dice, óyeno señor nuestro, eres un príncipe de Elohim entre nosotros, le dicen estos hombres a Abraham, o sea, Abraham no era cualquier hombre, entonces, entendamos de que esto es casi como hoy en día, y sé que estoy exagerando un poco, pero es George Bush, George W. Bush, o sea, es el hijo de George Bush, o sea, no es cualquiera, entonces, la bendición que va a ser, va a ser descendida, va a ser bajada a estos muchachos, es una gran promesa, de tierra, de promesa de hijos, de promesa de pacto, una gran promesa, y entonces el verso 30 entra y dice, dijo a Jacob, después de que él está guisando, en el verso 29 dice, guiso a Jacob un potaje, y volviendo de Saúl del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto, fuese llamado su nombre Edom, que significa rojo, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, ahora, me gusta mucho siempre analizar el texto, significaba que Jacob, antes no le cocinaba a Esaú, a su hermano, como un plato de comida, oye, sé que estás cansado, has trabajado todo el día, te voy a cocinar esta comida, no, eso no significa que Jacob, en el pasado, no le cocinaba a él, esto era normal, pero, aquí lo más profundo, es de que Jacob, y yo creo que toda la gente, conoce en el corazón de Esaú, entienden quién es Esaú, entienden qué es lo que Esaú está, puesto a ser, por un plato de comida, entonces, esto sería como, como un tipo, no voy a decir la palabra, pero, un sapo, sí, un sapo en el sentido de una persona que habla, si habló de esta cosita tan chiquita, imagínate lo que va a decir, de una gran cantidad de otras cosas, entonces, y Jacob respondió, véndeme en este día, tu primogenitura, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, se iba a morir Esaú, verdaderamente, si no se comía ese plato de comida, no, eso es como un niño hoy en día, ay, estoy que me muero, si no pasamos a McDonald's, me muero, me muero, no se va a morir, como te dijeron un día Camilo, si te vas, me muero, si te vas, me muero, y dijo a Jacob, júramelo en este día, y él le juró, o sea, aquí hay un pacto bilateral, entre dos hermanos, hay un cambio de qué, de comida, lo cual significa que hay un cambio de objeto también, y dijo a Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob, su primogenitura, aquí se respeta, aquí se respeta, aquí se respeta el nombre, aquí se respeta el pacto, aquí se respeta de que si tú lo dijiste, tu palabra se sostiene en el pacto que tú hiciste con nosotros, no como hoy en día que tú dices, ah, lo juras, ah, sí, yo lo juro, diga, ¿dónde está la Biblia? Coloco hasta la mano encima, a mí no me importa, y mentimos, y hacemos lo que queremos, o sea, diferente en este tiempo, porque se respetaban los pactos, ahora uno pudiera ir más profundo y decir, bueno, pero a lo mejor también mentían en ese entonces, sí, pero hubo un cambio de comida, y era muy importante, ellos entendían muy bien lo que estaba sucediendo, entonces Jacob dio a Esaú pan, o sea, le agregó también al pacto, y del guisado, de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, así menospreció Esaú la primogenitura, ¿qué menospreció? La promesa de Abraham, de Isaac, de la tierra, del pacto, de la tierra, todo lo que se le había jurado a Abraham, de la salida de Ur de los Caldeos, Esaú lo colocó todo adentro, y dijo, prefiero la comida que todo, eso a mí no me importa, a mí mi papá me ha hablado, que sí, o sea, por eso decía hace unos minutos atrás, la vida de Esaú es, sí, yo creo en Dios, es como las personas que conocemos hoy en día, sí, sí, yo voy a la iglesia, pero más importante trabajar, yo le tengo que enseñar a mis hijos el trabajo, la escuela, la universidad, eso es lo más importante, pero nos olvidamos de las cosas de Adonai, nos olvidamos de las cosas que verdaderamente importan, porque la excusa es, ah, más tarde en la vida, me enfocaré de eso, de que Isaac, de lo que mi papá me ha hablado, y aquí, él, por un plato de comida, entrega la promesa de Abraham, de Isaac, y la promesa, por supuesto, de lo que verdaderamente vendría. Bueno, déjame decir algo, que a mí me dijo algo, pero tremendo, necesito decirlo, si sabemos que la primogenitura, el espermatozoide fecundado espiritual, estaba puesto sobre Jacob, y lo leímos claramente, que Hachén había escogido a Jacob, ¿por qué estamos ahora discutiendo sobre el tema de la primogenitura entre Saúl y Jacob, en el convenio que están haciendo? Porque antes del momento dice, véndeme un plato de ese rojizo, hasta después de la primogenitura, es que se sabe que se cataloga como un plato de lentejas, porque necesitaba también hacerse un arreglo legal, de la primogenitura de él haber nacido primero, y se necesitaban las dos arreglos legales, tanto el espiritual que había habido en el vientre de Rica, como la parte legal del momento en donde él nació, ¿verdad? Primero. Entonces, aquí en este momento, es donde Jacob, donde Saúl renuncia a la primogenitura, de haber nacido primero. Estamos entendiendo lo que Camilo está diciendo, ¿verdad? Camilo lo aclaró perfectamente en el mundo espiritual. Estamos viendo que Saúl renuncia a haber sido el primogenito del nacimiento, no del espermatozoide legal, porque ya Chachén había escogido el espermatozoide de Jacob, sino que vemos aquí que Saúl renuncia y dice, a mí no me interesa ni el nacimiento, ni quiere ser el primero, ni quiere ser el último, dame eso, porque el concepto de Saúl era terrenal, su mente era terrenal y su vida era terrenal. Correcto. Sí, es exactamente lo que también quería mencionar. Cuando entendemos el concepto de la primogenitura, porque recuerden que primogenitura estamos hablando desde el tiempo de los tiempos. En Abraham hablamos del primogénito Ismael y hablamos del primogénito en la promesa y entendemos a Isaac. Ahora, aquí incluso voy a hacer una analogía muy sencilla e interesante, porque vamos a encontrarnos en esta historia como este hombre, Saúl viene de ser una persona que renuncia, como ustedes ya lo indicaron, voluntariamente bajo una presión de hambre, el estómago tomó control y renunció a su primogenitura, es decir, el valor tan extremadamente importante que significa el primogénito, las responsabilidades, los beneficios, la autoridad que representa la primogenitura, este hombre no las consideró en el momento considerando su estómago, su apetito voraz, etc. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque esta condición la tenemos hasta nuestros días hoy. Vamos a ponerlo en un ejemplo que sé que pareciera un poco fuerte y lo quiero simplemente presentar como oportunidad dentro del tema. Sabemos que nosotros como creyentes en el nivel de Torah, tenemos una responsabilidad durante el tiempo del año en los Moedín, es decir, nosotros tenemos un tiempo en Pesá, tenemos un tiempo en Bikurín, tenemos un tiempo en Jad Nassá, tenemos tiempo en Yom Kippur, en Yom Teruah, en Sukkot, en cada una de las convocatorias sabemos con antelación durante el año que esos son los tiempos establecidos de unirnos, de reunirnos y de compartir directa y personalmente con Hashem. ¿Pero qué sucede con nosotros? Resulta que esa fecha coincide con mi plan de vacaciones. Entonces, ese apetito, ese apetito mío, ese egoísmo mío, ese pensamiento humano dice, no, señor, perdóname, no me interesa tu primogenitura, porque lo que tengo es un apetito y me quiero comer esas lentejas. Y más tarde, sí, entonces, perdóname, pero en este año no estaré presente ni en Sukkot, ni estaré presente en Pesá, no podré estar en Yom Kippur, no podré estar en Yom Teruah, porque la verdad tengo un apetito voraz por estar en paseo, en un viaje, en otro compromiso, tengo otros compromisos. Es decir, aquí nosotros, colocando este paralelo que quiero presentar, nosotros cuántas veces hemos renunciado a la primogenitura, es decir, a la primogenitura en el sentido de la palabra, en el sentido de mi prioridad, es que, hermanos, fuera que los tomáramos por sorpresa, y les dijésemos, hermanos, recuerden que la próxima semana es Pesá, ay, ¿verdad, pastor? Nosotros no sabíamos. No, pues sí, está escrito desde hace tres mil años y no sabemos. Entonces, no, aquí vemos que esta palabra es interesante, porque la palabra que se nos menciona en este texto, puntualmente tiene que ver con la expresión en hebreo, bebelos, que significa profano, y en hebreo es la palabra hol, que significa hacer un hueco, crear un vacío, profanar, dañar, romper. Es decir, que cuando nosotros no estamos en la línea conforme a lo que Haché nos indica en su palabra, entonces lo que estamos creando es un hueco, creamos un vacío, estamos profanando ese privilegio que el Eterno nos ha entregado de ser hijo, hijo primogénito, llamados y escogidos y seleccionados para ser parte de la familia de Adonai. Por lo tanto, aquí, y yo quiero resaltarlo nuevamente, entre Jacob y Esaú, estamos viendo el carácter, el carácter. Camilito me decía esta mañana en nuestra charla que teníamos antes del programa, ¿por qué estás tan enfocado en el carácter? Porque observen que nos habla de Jacob y nos habla de Esaú, pero el carácter de cada uno de ellos era muy diferente. El carácter de Jacob era un carácter bélico, era un carácter de cazador, de hombre de campo, profano, Esaú, gracias, profano, un hombre de guerra, un hombre de mundo, lo leímos también en el texto de Mateo. Mientras que el carácter de Jacob como tan, como un hombre tan, un hombre perfecto, y cuando hablo de perfecto no estoy hablando de la perfección en Machía, estoy hablando de un hombre recto, un hombre de principios, un hombre de valores, un hombre de Torah, un hombre temeroso de Hachén, un hombre adorador. Ahora, en esa historia, y no sé si vamos a poder continuar con toda la historia, pero más adelante nos vamos a encontrar ahora sí, cuando viene el proceso del momento en el que Jacob, y perdón, en el momento en el que Isaac quiere bendecir a Esaú a cambio de una comida que él se debe prepararle. ¿Vamos ahí, les parece? ¿Entramos en esa línea? Sí, y después podremos tocar los pozos importantísimos. Lo vimos el año pasado. El año pasado, sí, en el link aquí en los comentarios de YouTube, vamos a dejarle los links de los programas anteriores, hay dos partes, muy, muy buenas, y les invitamos a que los vean también, para que puedan ir también con lo que ya hemos estudiado. Ahora, lo que yo quería tocar cuando toqué ese tema de las lentejas de la comida, era para que no nos olvidemos cuando viene ya el, digamos, el segundo plato de comida. O sea, porque mucha gente se olvida y dice, uy, no, Jacob se lo robó. No, recordemos de que Esaú se la vendió, no sé cuántos años o meses antes, a Esaú y hubo un trato legal. Absolutamente. Ahora, la pregunta es, y la podemos tocar, es, ¿por qué se llevó ese disfraz? ¿Por qué se llevó esa comida? Y eso lo podemos tocar también. Pero la parte más importante, yo creo que todo esto, es que no podemos irnos con nuestro razonamiento humano. Nuestro razonamiento humano nos miente. ¿Qué quiero decir con eso? Al final del día, al final del día, Adonai escoge al que él quiere. Eso es muy importante. En Romanos capítulo 9 lo tocamos, y quiero leerlo otra vez, y darle un poco de énfasis en esta palabra. Dice la palabra, verso 10, Romanos 9, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien, ni mal, para que el propósito de Elohim, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Una vez más, no el que nació primero, no, no, está hablando de que en el futuro se va a establecer quién es el mayor entre ellos, en el sentido de la promesa. Como está escrito, a Jacoba me, más a Esaú, aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de que el que él quiere, ni del que corre, sino del que Adonai tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esto es fuerte, esto es bien fuerte, y es bien profundo. Porque él endurece, ya un poco más adelante en la historia, el corazón del Faraón. Él endurece al hombre que él quiere, porque él ha escogido, él ha colocado los hombres que él quiere. Escoge a Isaac, no escoge a Ismael, no escoge a Jacob, no escoge a Esaú, escoge a Abraham, lo saca del Ur de los Caldeos, a un hombre que vivía en un lugar idólatra, y lo saca de allí, y lo coloca, y lo coloca como el hombre de la promesa. Escoge a Noé, o sea, siempre hay una parte de bendición al que él escoge, porque es en su perfecto plan, en su perfecta misericordia, el que él verdaderamente quiere que le sirva. Y por supuesto, nosotros no podemos en verdad meternos en la voluntad de Adonai, pero nosotros ya que por supuesto tenemos la Torah, que bendita sea, la vemos, y vemos de que por Jacob, ¿qué sucede? Pues vienen las doce tribus. Es correcto. O sea, vemos de que... Y a través de las doce tribus, viene Judá. Judá. Y a través de Judá, Yeshua. ¿Qué es? El primogénito. Y ahora sí podemos entender quién es el mayor. Amén. Así es. Bueno, aquí vamos a entrar en un terreno apache. Vamos a entrar en un momento muy especial, en la bendición. Eso también lo hemos hablado en Parachá en Familia, tuvimos varios programas acerca de esto. Y hoy vamos a recalcar detalles importantes de lo que es la bendición de la primogenitura. Es sumamente importante recalcar que en el momento en el que se está dando este acontecimiento histórico, estamos hablando del Antiguo Medio Oriente, no había el Miscán, no había el sistema sacerdotal. Eso no quiere decir que no haya altar y no haya habido corbanes en el Antiguo Medio Oriente antes del Miscán. Si usted ve, cuando Noah sale del arca, él levanta un altar e inmediatamente hay corbanot. ¿Verdad? O sea, que usted tiene que entender que aunque... Porque es que la gente dice, no, es que eso es de los judíos, eso es del tiempo del desierto. Esto no estamos hablando de eso. Antes de que se llamaran judíos, tenemos un sistema patriarcal que está formando un discipulado generacional. Parú Haché, por eso se llama Toldot, generacional. Me encanta con el discipulado. Es importante entonces notar que Rebeca toma una decisión contundente. Qué rica estaba escuchando cuando Isaac habla con Esaú. Estamos en el verso 5. Capítulos 27, verso 5. Estaba escuchando cuando Isaac habla con Esaú, su hijo, y fue Esaú al campo a cazar una presa para traer. O sea, es importante entender que aquí, en terminología bíblica, estamos hablando de un tiempo sacerdotal, de corbanot, de altar. Y si usted no ha considerado estas áreas, es importante considerarlas para poder entender el plano de lo que nos está hablando la paracha. Él va a cazar y dice que el padre le pide que le traiga una presa y hazme manjares para comer y te bendeciré en la presencia de Haché. No era la bendición de Isaac, sino yo te voy a dar las gracias por lo que tú acabas de hacer. antes de mi muerte. Decíptate que yo me muera a darme un plato de ese guiso. Ahora, vayamos al contexto histórico de lo que estamos hablando. ¿Por qué Rica? Usted piensa en un momento, ¿por qué Rica le pide a Jacob, ve y prepara el guiso y luego le pone piel a su hijo y lo envuelve en piel, ¿verdad? Y entonces la gente dice, no, es que lo que quería era engañar a Isaac. Me gustaría que consideraras lo que es el momento de entrar en el plano sacerdotal espiritual del antiguo Medio Oriente. Usted tiene que ir al concepto básico. Vamos a ver el chit capítulo 2715 y leámoslo allí más definidamente. Dice, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía. 2715? Sí, 2715. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa y vistió a Jacob, su hijo menor. Ok, Rebeca tenía una vestidura guardada preciosa. ¿Para quién? Para Jacob. ¿Alguna vez ha considerado ese versículo viúlico como algo súper impresionante? O sea, aquí no dice que Rebeca haya hecho un sacrificio o que Rebeca o que Jacob trajo estas vestiduras. Dice, tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa y vistió a Jacob, su hijo menor. Había una vestidura espiritual para el primogénito y había una vestidura espiritual para Jacob. Entonces, aquí viene y dice, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. cabritos, no olvide la palabra cabrito ahí. Y entregó los guisados y el pan, mire que interesante, el pan, lo que, la cantidad espiritual que tiene la palabra pan en la Torah. Que había preparado en manos de Jacob su hijo. Jacob preparó este pan. Jacob estaba preparando algo muy importante. estamos hablando de un nivel de la magnitud del momento del vizcán donde se hacía la hora de los corbanot. ¿Verdad? Entonces, este fue a su padre y dijo, padre mío. Contesta. Padre mío. Isaac respondió, eme aquí. Él pregunta, ¿Quién eres, hijo mío? Esa pregunta parece como que, ¿por qué iba a preguntar eso si les dijo a los hijos, vengan y hagan esto? ¿A quién se lo dijo? A Esaú. No debería haber dicho, pasa Esaú, te estoy esperando con el guisado. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogerito. ¿Sabías que? Háganle una auditoría en la reina Valera y váyase al original hebreo y resulta que en el original hebreo hay una coma, yo, y hay una coma ahí. ¿Cuándo lo descubrimos? Cuando leemos, cuando sabemos entender el original donde está escrita la palabra de Hachín, yo, y entonces dice, yo, Esaú, tu primogénito. Bueno, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come a mi casa para que me bendigas. Entonces, Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Podría ser un poquito ciego don Isaac, el patriarca Isaac, pero tonto no. Y él le hace una pregunta, ¿Cómo es que halló tan rápido el cabrito? Y él respondió, miren lo que responde, un hombre que no está en el mundo, que está en las cosas de Hachín, que fácilmente Isaac puede identificar quién es quién. Y él respondió, porque Yahweh, tu aloín, hizo que encontrara, la encontrara delante de mí. Esas son eran palabras de Esaú. Esaú nunca nombraba a Yahweh. Esaú no era espiritual, recuerden, Esaú era un hombre del mundo, le hubiera dicho, oh no, reconozca la fuerza, el poder, yo soy capaz. El mal hombre del mundo nunca reconoce la gloria a Haché. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora que te palpe, porque no puede ser Esaú el que esté hablando de esta manera. ¿Se convirtió en Esaú? Hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú, o no. Y dice, no, 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 este no puede ser Esaú, porque la forma como está hablando no parece al que se está identificando. Amén. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob. Oiga esto, la forma de hablar es la forma de Jacob. Así es como habla un hombre también. Otaol, Taol. Así es como a una brota, ¿verdad? Pero las manos son las de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Esaú y le bendijo y le da la bendición. Ahora, la pregunta que nosotros nos vamos a hacer aquí es, ¿conocí a Isaac? ¿Quién era aquí? ¿Sí o no? Y eso lo hemos discutido en varios parachá indiscutiblemente que Jacob recibió de Isaac la bendición del primogénito. ¿Por qué? Porque noten que la bendición de Yahweh para Abraham y para él era tener una descendencia numerosa. Entonces, la bendición que recibe Jacob es una bendición numerosa. Vean el contexto en donde estamos hablando para que vean la calidad de lo que Haché nos están diciendo. 29. Sírvete pueblos y naciones se inclinen ante ti. No iba a decírselo a Esaú. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Tremendo, está hablando de algo muy profundo en la genealogía de ella. Maldito a los que te maldijeren y bendito a los que te maldijeren. Bendijeren. ¿Qué había dicho el Eterno a Rebeca? Recapitule lo que le dijo a Rebeca y hágale una armonía. ¿Cómo se dice? Empalme. Empalme la profecía. Dice Berechís 25 23 y él respondió Yahweh y respondió Yahweh dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos entre tus entrañas. En el pueblo en un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Jacob tendría la preeminencia sobre sus hermanos y sobre las naciones. Desde que el Jacob lo bendijo o desde que Yahweh ya lo había dicho será la bendición en ese primogénito que fue el primero en ser fecundado en él será la bendición. Se dan cuenta que lo que Hashem dice desde antes pase lo que pase hagamos lo que hagamos se cumple en la promesa establecida por Adonai a quien él escoge. Yo quiero resaltar en ese texto y brevemente para hacer una pequeña reflexión a toda esta historia un aspecto en la lectura en la lectura del capítulo 27 en el verso 3 le dice Isaac a Esaú toma pues ahora tus armas tu aljaba tu arco y sal al campo y tráeme casa hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera esa es la primera expresión que Isaac le habla a Jacob te quiero bendecir hijo y esta mañana compartíamos con Camilo y yo le decía esa bendición allí esa palabra bendición no es la bendición de Hashem vamos a decir la bendición sacerdotal es una bendición en el sentido de que si me traes una un plato me preparas un guiso como tú sabes que a mí me gusta pues de mi corazón te lo voy a agradecer te quiero agradecer que lo hagas esa es la bendición yo te bendigo hijo y ponía un ejemplo si nuestro hijo Sebastián anoche por ejemplo nos trajo comida y nosotros le decimos gracias hijo en buen momento te bendecimos es la bendición es una palabra de gratitud porque observen ahora que dice Rebeca frente a lo que ella escuchó entonces Rebeca habló a Jacob su hijo Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo y se fue a Esaú al campo para buscar la casa que había de traer ahora observen el verso 6 Rebeca habla a Jacob su hijo y le dice he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano diciéndole tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Adonai antes que yo muera y te bendiga en presencia de Adonai son dos versiones diferentes una cosa es que yo te quiera bendecir y otra cosa es que yo te quiera bendecir en la presencia de Adonai son dos expresiones vean este ejemplo porque lastimosamente nosotros somos muy rápidos para recibir una palabra y para interpretarla también según nuestra propia opinión quieren un ejemplo más claro todavía que este ya lo vimos en la paracha del encinar de Manré que pasó allí en esa paracha recordemos que Adonai está presente Hashem se presenta con Abraham y le dice en el tiempo de la vida es decir en el Moedín estamos en el tiempo de Pesá para la siguiente convocatoria de Pesá Sara tu esposa tendrá un hijo y Sara se rió porque porque Sara sabía que en primer lugar ella era una mujer avanzada de edad y evidentemente había cesado la costumbre de la mujer número uno número dos igualmente ella sabía que su esposo era un hombre anciano y ella dijo cómo puede ser que Hashem nos dé esta palabra de tener un hijo muy probablemente lo que Hashem nos quiso indicar es que de acuerdo a la costumbre del momento si yo traigo por ejemplo agarrar mi sierva y la coloco a mis piernas o a mis pies y ella pare un hijo entonces yo lo tomaré como hijo mío y como hijo tuyo es exactamente la situación que estamos viviendo aquí ahora vemos a Rebeca haciendo la misma tarea de Sara y tomando a su hijo Jacob y colocándole una forma de bello y vestido y haciendo todo este proceso para pretender recibir la bendición de Hashem que todavía no iba a ser la bendición de Hashem porque la bendición de Hashem se va a entregar justo en el momento en el que Isaac va a morir y todavía Isaac no va a morir eso es lo que estaba tratando de buscar todo este tiempo porque muchas personas piensan que ahí ya Isaac muere pero no 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 verdaderamente pasa mucho tiempo hasta que Isaac verdaderamente va a morir después después vemos el encuentro mire aquí está capítulo 35 verso 27 entonces y ya se han reconciliado ya digamos Jacob ha estado con Labán ha trabajado allá con Labán se ha reconciliado con con su hermano y es hasta Génesis capítulo 35 verso 27 después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre a la ciudad de Arba que es Hebrón donde habitaron Abraham e Isaac y fueron los días de Isaac 180 años no imagínate y tenía 70 cuando nacieron estos muchachos lo cual lo pone en que 70 más 20 cuando el momento en donde se casa 110 años después todavía después de la vida de Jacob de la vida de Esaú mueren y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días y lo sepultaron ¿quién? Esaú y Jacob sus hijos o sea en verdad esta historia de que se va a morir todavía iba a pasar mucho tiempo y fue lo que él dijo antes de que muera y esa bendición antes de que muera no es el tiempo como él iba a hacer que se iba a morir al otro día o en ese momento todavía faltaba faltaba muchísimo tiempo por avanzar entonces ahora esto es tan interesante porque nos damos cuenta porque nos damos cuenta como evidentemente y la historia continúa porque es una historia interesante pero luego vendrá la verdadera bendición que Jacob va a entregar a su hijo Isaac cuando ahora parte cuando parte y ahora nos daremos cuenta que sabía perfectamente Jacob quién había estado en su habitación y a quién él le había dado una bendición y sabía perfectamente que la bendición del padre la bendición de Hachén correspondía directa y exclusivamente para su hijo Jacob terminamos este paracha en familia con Hebreos capítulo 11 verso 20 se nos pasó el tiempo por la fe bendijo a Isaac a Jacob a Esaú respecto a las cosas venideras saben que hay un conflicto anunciado desde el vientre y es confirmado en la bendición de Esaú y su descendencia Edom la descendencia de Esaú es Edom que es Roma el gobierno mundial la descendencia de Esaú unido con Ismael es Amalek que es la descendencia del pueblo musulmán la descendencia de Jacob es el pueblo de Israel tres cosas sumamente importantes nada más y nada menos que en este paracha tenemos a Roma el gobierno mundial tenemos a la unión de Esaú con Ismael el gobierno de Amalek Ismael y tenemos al pueblo de Israel en la descendencia de Jacob apasionante este paracha así que los invitamos a ver los paracha de los años pasados que son tremenda bendición yo cierro pues con una pequeña cosa de 10 segundos la palabra toldot en hebreo la palabra toldot para que usted por favor la escriba envíanola por favor por el chat para hacerle corrección si es necesario las palabras se las voy a indicarlas cada una de las consonantes de la palabra toldot son las siguientes recuerden que escribimos de derecha a izquierda en el hebreo la palabra tab perdón la consonante la letra tab que vale 400 la letra bat vale 6 la letra lamet que vale 30 la letra dalet vale 4 la letra bat vale 6 y la última es la letra tab que vale 400 sumado a este valor de la palabra toldot su valor numérico es 846 y que es importante 846 que sumado entre sí da el valor de 18 y que es importante el valor 18 que el valor 18 en hebreo es la palabra high y que es la palabra high vida maravilloso la palabra high se escribe con la letra jet que vale 8 y la letra yot que vale 10 esas 18 vale vida pero hay algo más porque si sumamos el 1 y el 8 nos da 9 y 9 es 9 meses de embarazo vida y 9 también es la palabra emet que es emet alef men tab 441 y 441 4 más 4 más 1 es 9 y 9 es emet la verdad entonces este paracha está lleno de una verdad en medio de un drama que nos lleva por aquí que nos lleva por allá y que unos han dicho esto y otros han dicho otro aquí en toldot hay una verdad verdadera y conoceréis la verdad y la verdad me quedo con el espermato soy de fecundado de Jacob espiritualmente la primogenitura estaba desde ese momento amén muchas gracias amén mis amados muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy es un gran gusto una gran bendición poder estar con ustedes y el poder definitivamente poder disfrutar de este paracha en familia para todos nuestros amados que se conectan con nosotros les invitamos a que se puedan conectar a nuestro canal de telegram allí en la pantalla aparece el código QR lo único que usted tiene que hacer porque sé que es tecnología 9 pero ya en unos años usted va a estar más acostumbrado a esto por toda parte lo único que tiene que hacer es sacar su celular abrir la cámara de su celular y la va a colocar allí en la pantalla no tome una foto solo colóquesela así a ese código QR que estás apareciendo en este momento en pantalla y le va a abrir un link una dirección web donde se va a poder conectar con nosotros en el día de hoy mis amados muchísimas gracias y les recordamos que es un gran privilegio servir a nuestro amado Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom bendiciones Shalom En Israel Casa Integral te invitamos a participar en la enseñanza del Parachat en la familia para la familia todos los viernes a las 7 en youtube.com no olvides activar la campanita una producción de Israel Casa Integral Shabbat Shalom 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 Shalom